Un carobín de San Valentín y tu amor será sin fin Hay que hacer aquí y allá, te espera un príncipe sin igual Es que... Te lo agradezco mucho a la madrina Pero no necesito nada de esto ¡Oh! ¡Riona! ¡Riona! ¡Ay, un cachorrito! En mi cuarto nomás me dejaron un champú ¿Hada madrina? ¿Queridos muebles? Les presento a mi esposo ¡Shrek! ¿Tu esposo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Y cuándo pasó esto? Shrek es el que me rescató ¡Eso no puede ser! ¡Ah, qué bien! Más parientes Ella solo quiere ayudar Bien, que nos ayude a empacar Trae tu abrigo, querida ¡Nos vamos! ¿Qué? ¿Irnos? Yo no me quiero ir ¿Y cuándo lo decidiste? Desde que llegamos Bueno, lo siento No, no te preocupes Yo ya tenía que irme Pero recuerda, querida Si algún día me necesitas La felicidad está al alcance de una lágrima Gracias, pero ya tenemos La felicidad que necesitamos Vivimos muy, muy felices Se nota Vámonos, Kyle Ya estarás contento ¿Qué? Te dije que venir no era buena idea Al menos hubieras intentado llevarte bien con mi padre Fiona, no creo que tu papá me hubiera dado su bendición Aunque yo la hubiera querido ¿Y no has pensado que sería lindo que me preguntaras lo que yo quiero? Claro ¿Quieres que empaque tus cosas? Eres increíble Te comportas como un... Anda Dilo Como un ogro Noticia de última hora Aunque a tus padres no les guste ¡Yo soy un ogro! ¿Y adivina qué, princesa? Eso no cambiará nunca Yo sí cambié por ti, Shrek Piensa en eso Fuiste rete tierno, Shrek ¡Ah, soy un ogro! ¡Ah! Payaso Sabía que esto pasaría Por supuesto ¿Tú lo empezaste? No puedo creer tu actitud, Lilian ¡Date cuenta! ¡Hé!